También evidentemente el impacto que la salvaguardia está generando. Es imposible ignorar el efecto que esta medida ha tenido para todos, incluyendo por supuesto a los señores taxistas. Que no nos vengan a querer confundir ni tampoco a mentir, señalando que el tema de la salvaguardia no tiene que ver con lo que hoy estamos aprobando. Que el tema de las salvaguardias ha afectado también al bolsillo de ustedes compañeros del taxismo de la ciudad.